Es el último encuentro del primer día de la Feria del Libro, el segundo, pero en realidad es el primero para el público. Y tenemos a Flavia Pitella en el Auditorio de TIGMAS. Con ella vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de un proyecto súper interesante que es el Dual Languages. Flavia, muchas gracias por volver, como siempre, cada año al Auditorio de TIGMAS. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero para preguntarte es sobre por qué se tienen que enseñar literaturas comparadas a adolescentes de secundario. Es muy lindo. Lo que nosotros encontramos con Dual Language fue que podíamos hacer un acercamiento al aprendizaje de una segunda lengua de manera mucho más cultural que estructural o lingüística, digamos, enseñar lenguas a partir de una inmersión en la literatura. Y lo que sucede cuando trabajas literaturas comparadas es que te permite hacer un análisis muy amplio con los chicos, obviamente en clase, de qué constituye un canon cultural, un canon literario, y ver que en general siempre hay muchas más similitudes que diferencias. Digamos, los movimientos literarios, las formas de escribir, los temas, la tendencia al cuento, a la poesía o a la novela, al largo de una novela, los premios que se ganan internacionalmente, siempre hay muchas más coincidencias que diferencias. Entonces, cuando vos presentás eso en un aula, lográs varias cosas. Primero, en el caso de Dual Language, es que los chicos estén inmersos en una segunda lengua sin estar prestando realmente atención a si entienden todo o no, o a la estructura gramatical, que son cosas que después se pueden hacer. Una vez que vos ya lograste que un chico lea un cuento de Edgar Allan Poe, porque lo está comparando con un cuento de Quiroga, ya está. Ya después podés trabajar la estructura gramatical. Pero le abrís mucho la cabeza a una comprensión cultural de la lengua. ¿Con qué cuentos trabajás? Hay uno que yo sé que es el de Mujica Lainez, pero ¿con qué trabajás? En general trabajamos buscando, yo ponía Poe y Quiroga, por ejemplo, es un gran ejemplo, buscamos géneros literarios, por ejemplo, la ciencia ficción. Entonces vos podés trabajar un cuento de Ray Bradbury y la invención de Morel, de Bío de Cazares. O, por ejemplo, María Luisa Pombal, la autora chilena y alguna autora de la misma época norteamericana que hable de, por ejemplo, Kei Chopin, que tiene un cuento que se llama La historia de una hora, que lo trabajamos con un cuento de Pombal, que son dos mujeres, una chilena, una norteamericana, que se entera del personaje femenino que aparentemente su marido murió. Y lo que todo el mundo entiende como una tristeza, en sus corazones se sienten libres. Y en los dos cuentos los hombres vuelven y ellas mueren. Entonces hablas del inicio del feminismo, de la escritura, de la intimidad de la mujer, de lo no dicho, de un montón de temas alrededor de estas escritoras, las biografías de las escritoras, dónde escribieron, si lo que escriben es autobiográfico, el realismo, en este caso, en las autoras, y encima en una lo están leyendo en otro idioma. ¿Cuando haces la literatura comparada tomás de la misma época o puede ser alguien de 100 años antes? Vos podés elegir. Lo que te permite eso es, una vez que vos conocés el campo literario... Tenés que apuntarle eso a la boca acá. Una vez que vos conocés el campo literario, que es la investigación que tiene que hacer el docente, salís a buscar. Y decís, bueno, yo quiero trabajar ciencia ficción. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay de ciencia ficción que pueda comparar? ¿Qué es un cuento de lugones? ¿En qué se parece a...? Y puede ser un cuento contemporáneo o puede ser un... Puedes elegir por épocas, quiero decir, por géneros, por temas. Y los temas pueden estar separados 100 años. Y cuando agarrás, por ejemplo, Fortuna y Las uvas de la ira, ¿cómo trabajás? Bueno, digamos, no serían comparadas del todo porque Hernán Díaz, el autor de Fortuna... Lo escribió en inglés. ...es argentino, pero lo escribió en inglés. Pero igual ahí hay una comparación que hay un salto de 100 años. Claro, ahí lo que haces muchas veces, la literatura es intertextualidad. ¿Qué quiere decir? Quiroga. Perdón que vuelva, pero es muy claro. Quiroga ama a Pou. Reescribe cuentos de Pou. Escribe su propio decálogo del perfecto cuentista inspirado en Pou. Entonces ahí tenés una hermandad. ¿Se entiende? Y hay mucho de lo que se llama la intertextualidad. Un autor le puede responder al otro, le contesta, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámara. El Martín Fierro. El Martín Fierro. Está bien, son las dos en español. Pero vos podés trabajar, Gabriela Cabezón Cámara, con El corazón de la tiniebla, de Conrad. ¿Por qué? Porque es la revelación del campo, del interior, de qué es lo civilizado y qué es lo salvaje. Trabajás un año, si querés. Una época hicimos, por ejemplo, un proyecto que tenía que ver con poetas de la Primera Guerra Mundial ingleses y Fogwill. Y, ¿no? Los Pichis Ciegos. 100 años de diferencia. Pero la Guerra de Malvinas fue una guerra decimonónica. Fue la última, digamos. La última guerra del siglo XIX. Entonces, mucho de lo que cuentan los poetas ingleses de la Primera Guerra Mundial podría haber sido tranquilamente contado por un soldado argentino en las trincheras. Hay otro prócer de la literatura que tenés, con el que siempre trabajás literatura comparada, que es Shakespeare. Pero Shakespeare a veces se compara contra sí mismo, ¿o no? Sí, es un mundo en sí mismo. El problema con Shakespeare es que es un universo en sí mismo. ¿Y cómo hacés para tomar, por ejemplo, hay ciertas figuras de la literatura argentina? Mencionaste a Poe. Bueno, si mencionás a Poe, hay que hablar de Borges. Si hablás de Shakespeare, hay que hablar de Borges. Yo ya sé que tengo el chip Borges en la cabeza, pero igual. ¿Cómo hacés para comparar esas relaciones con alguien, con un autor que es tan polifacético? O en realidad tomás un fragmento. Hay que relajarse. Porque podemos llegar a hacer una tesis doctoral de una comparación entre un monólogo de Shakespeare y un cuento de Borges. Se puede hacer una tesis doctoral. Pero cuando estás en el aula, lo que vos buscás es que los chicos piensen interactivamente, que piensen fuera de la caja, que se den cuenta que el conocimiento no son compartimientos estancos, que un autor puede conversar con un autor de 400 años atrás y hay un diálogo. Van y vienen. Entonces te quedás con eso. Algunos chicos van a llegar a alguna profundidad y otros a menos. No importa. Pero vos ya les abriste una puertita que tiene que ver con la forma de mirar la literatura. Y la forma de entender la sociedad. Me refiero a si en la literatura comparada vos también podés analizar idiosincrasias, identidades, sociedades. Hay todo un trabajo, sí. Sí porque la literatura es... ¿Qué es la literatura? No sé. Perdón, si quieren conocer qué es la literatura, no importa. Pero en la literatura vos encontrás el mundo. Entonces es muy difícil que no puedas llevar la literatura a política y ciudadanía, a historia, a geografía, a filosofía, a religión. Hay una amiga que ya no está, se murió hace unos años, ya no está más con nosotros, pero ella daba talleres en la Villa 31. Y les enseñó, perdón, pero es una anécdota que me parece que vale la pena. Es larga, pero vale la pena. Y les enseñaba a los chicos Casa Tomada de Cortázar, porque es un texto del canon del colegio, se da en primer año del secundario. Y los chicos no podían entender que esos dos hermanos se fueran de la casa y le dejaran la casa a los ocupas, cuando ellos estaban todo el tiempo peleando por un espacio. ¿Eso también tiene que ver con literatura comparada? Digo, ¿eso tiene que ver con cómo interpreta cada uno desde su lugar la literatura? Ese es, sobre todo, un trabajo bien hecho. Porque el otro día alguien me decía, bueno, a lo mejor, en un posgrado que estoy haciendo, alguien hizo un comentario que a mí me hizo ruido, estábamos hablando de Pedro Páramo. Y esta chica dijo, bueno, a lo mejor para el lector medio, Pedro Páramo es muy difícil. ¿Cómo es muy difícil? Y además, ¿quién es el lector medio? ¿Quién es el lector medio? Entonces, tu amiga entiende que puede activar una discusión válida que los interpela y hacen una reinterpretación de Cortázar. Porque el texto ya está escrito y Cortázar está muerto y enterrado. Entonces, lo que nos queda de Cortázar es su texto y la libertad de interactuar con ese texto. No, no es algo anquilosado que tiene, ¿te acordás cuando nosotros, bueno, yo soy más grande que vos, pero en la facultad había como 11 interpretaciones de casa tomada de Cortázar. Bueno, a lo mejor hay 15, a lo mejor hay 40, o a lo mejor hay lo que Humberto Eco diría sobre interpretación. Y estamos leyendo algo en el texto que Cortázar ni se le cruzó por la cabeza, pero no importa. Porque no creo que a Cortázar le importe qué hacemos con casa tomada. De hecho, la interpretación canónica de Rosenmacher es una interpretación que intervino sobre el propio Cortázar. Exactamente. Cuando te llevas un cuento como esto a otro país, ¿qué buscas? Tengo una cuestión más bien política. Tengo la suerte de dictar una materia que es ecocrítica, ecoliteratura en una universidad norteamericana. Y les hago leer Samantha Juevlin. Y les hago leer Quiroga. Y les hago leer, qué sé yo, Borges. Y nunca leyeron a ninguno de esos autores y no saben quiénes son. Y al final del año, sistemáticamente, eligen como mejor texto, el almohadón de plumas, la miel silvestre y distancia de rescate. Nunca, 30 alumnos, 30 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos. Y me miran en la clase y dicen, pero ¿esto dónde se escribió? ¿Esto está traducido? Sí, esto se escribió acá hace 100 años. Entonces, cuando creo que parte de la academia y parte del mundo hoy virtual que nos permite tanto, nos implica a nosotros, nos genera una actitud proactiva de difusión de nuestra literatura. ¿Por qué te gusta tanto Quetze? No cambié de tema porque seguimos en el mundo del dual language. Pero ¿por qué te gusta tanto? Porque Sudáfrica es un país hermano, nuestro. ¿Y comparaste textos de Quetze con alguien? Con Pedro Páramo, por ejemplo. En el medio de ninguna parte con Pedro Páramo. Son iguales. Son iguales. Quetze tiene algo de lo árido del país subdesarrollado, de lo árido del país sufrido, de lo árido de la diferencia de clase, de la diferencia racial, de la violencia de Estado. Y lo cuenta tan universalmente que no sentís que está en Sudáfrica. Muchas veces yo siento cuando lo leo, hay novelas de Quetze que podrían ser en La Pampa. ¿Cómo fue la experiencia de llevarlo a tus clases a él? Árida. Pero una vez hice un taller que se llamó Un paseo para conocer a Coetze, leímos siete novelas. Y empezaron una cantidad de X de personas, terminaron la misma cantidad y hasta el día de hoy lo siguen leyendo. Pero dijiste ágria. Es árida porque es doloroso. Para mí la literatura es dolorosa. La literatura es dolorosa. Debe ser, como dice Kafka, esa hacha que te parte el témpano de tu cerebro. Del corazón. Del hielo del corazón. Porque no tiene, el hielo del corazón, no tiene sin otro sentido. Y Coetze va al fondo del iceberg, o sea, te lo parten dos. ¿Tú sabes que una charla que hice hace muchos años con Prenceros, nos toca muchas veces promocionar un libro que no te va a hacer bien, digamos, que no lo vas a disfrutar, no lo vas a pasar bien mientras lo lees, pero que vale la pena leerlo. Y entonces, ¿para qué leemos? Yo leo para saber que no estoy sola. Que mis pensamientos, mis divagaciones, mis miedos, mis frustraciones, mis dolores, ya alguien también los pasó y escribió sobre eso. Entonces, leo para no sentirme sola. Te hago dos preguntas más. Igual podemos hacer 25 preguntas más, porque siempre hay para hablar con vos. Pero te hago dos más. Una vez, ¿y eso se lo podés transmitir a un chico de secundario? Sí. ¿Cómo? Leyendo. ¿Cuánto tenés que leer vos para que un chico se contagie o aprenda o quiera? Mucho. Todo. Porque si el docente no disfruta y no escarne para él la lectura o para ella la lectura, si el docente no le escarne la tecnología o la matemática o la historia o la biología, no hay nada. Porque lo que uno quiere, una vez me lo dijo un psicólogo, que para mí fue la mejor definición de vocación. Me dijo, el mejor docente es el docente que el chico ve que tiene algo y que se lo va a dar. Es una hermosa definición. Es perfecta. Porque tampoco sirve el que sabe mucho. Sirve el que dice, ¿no es que tengo esto que es perfecto? Tomá. Los chicos cuando estudian en ese dual language y toman un texto, ¿vos se lo das en inglés o se lo das en español a los dos o traducido a los dos? Podés jugar de cualquier manera. Si estás en un colegio que no manejan un nivel de inglés, lo das en traducción. Y te dedicas a otras cosas, a pensar cómo llega Pou a Misiones. Entonces, busquemos, ¿cómo se conecta Quiroga con Pou? ¿Dónde lo encuentra? ¿Quién lo traduce? ¿Por qué lo traducen? Y haces otro tipo de lectura. Si podés en inglés o en francés o en el idioma que quieras trabajarlo, siempre es mejor. Y cuando diste el dual language afuera, en Texas, ¿es lo mismo darlo en Texas o en Nueva York cuando tomás una lectura de la Argentina? Tenemos todas las fichas en contra, porque vos tenés que entrar convenciendo a la gente que le traés algo que vale la pena leer de lo que no tienen ni idea. Nosotros somos un país que, precisamente por ser subdesarrollado, el derrame hacia nosotros es enorme. Todos sabemos, aunque no hayamos leído, quién es Hemingway. No importa, no lo leíste. Vos sabés quién era Shakespeare, que existió, qué sé yo, Voltaire. ¿Te suena? Pero nosotros para allá no volteamos, no volcamos nada. Entonces, hay un camino largo de hacer que es, nada, abrir al conocimiento mundial. Ahora se usa mucho la idea de literaturas globales. Creo que hoy estamos en un espacio de beneficio, a nuestro favor, que está buenísimo. Samantha Shuevling hace dos años ganó el Premio Nacional de Literatura Norteamericana en Traducción. No es menor. Bueno, ahora Selva Almada está en el buque. Selva Almada está entre los cuatro del Booker Prize. No es menor. Quiero decir, estamos yendo para allá. Y vos podés trabajar Selva Almada, que es una autora muy... O Samantha Shuevling, que son autoras muy contemporáneas, con las uvas de la ira. Vos podés comparar perfectamente distancia de rescate con las uvas de la ira. Porque es la injerencia del humano en la tierra a tal punto que la destruye. Y se destruye. Viste que te dije que te iba a hacer dos preguntas y al final te hice como 15 preguntas. Pero te hago la última. ¿Cuándo sale tu novela? No sé. Patricio, ¿estamos en vivo? Sí. Este año. No sé. Flavia, muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias a vos.